¡Suscríbete! ¡Vámonos a los crones! ¿A dónde vamos? A electrónicas... ¡Maldita! Ya, bueno, ahora... ¡A ver si está! ¡Sí, ya, a ver cuánto está! Bueno, vamos a ver qué... ¡Mira, bro! ¡Mira, bro! ¡Mira, bro! ¡Vamos con electrónicas! O sea, a veces estamos más cerca... ...que el tiempo al... ...el autobús... ...nos está llevando directamente ...a nuestras crónicas marcianas... ...que salen por la tele... ¡Qué buenas las crónicas, eh! Y aquí, para no aburrirnos... ...vamos a dejar un mes... ...estamos aquí... ...a pillando una receta... ...con dispuestas bienes... ...y todo... ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!